En el Club Militar, trabajamos con transparencia. Muy buenos días, distinguidos socios. Les habla el vicealmirante Daniel Iriarte Alvira, actual director del Club Militar de Oficiales. El Club Militar de Oficiales es un establecimiento público, el cual para sus procesos de contratación aplica la Ley 80 y sus respectivos decretos reglamentarios. A partir del año 2017, estableció el Gobierno Nacional que todas las entidades públicas deben hacer los procesos de contratación a través de un portal único de contratación SECOP1 y a partir de enero del 2018, Colombia Compra Eficiente lanza el proceso SECOP2, Sistema Electrónico de Contratación Pública para Plataforma Transaccional, lo cual obliga al Club Militar a realizar todos los procesos a través de esta herramienta, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia. El Grupo de Gestión Administrativa es el encargado de adelantar el proceso de contratación, teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes áreas del club para el buen funcionamiento y el servicio de sus socios. Contamos con un equipo, estructurador, evaluador para las diferentes modalidades de contratación, mínima, cuantía, selección abreviada, licitación, pública, directa. El Club Militar cuenta con un manual de contratación alineado con la Ley 80 del 93, en lo que se definen los parámetros para la evaluación técnica, económica y jurídica de los procesos de contratación, así como su posterior adjudicación. Por otra parte, el Club Militar cuenta con un comité de adquisiciones que actúa como garante de la transparencia con la cual se efectúa el proceso de escogencia del contratista. Allí también participa la Oficina de Control Interno. No obstante, a lo anterior, se ha iniciado un proceso de revisión de todos los contratos que se han firmado hasta la fecha, con el fin de garantizar la transparencia en todos los procesos. Lo que es el resultado de estas investigaciones será dado a conocer a nuestros socios en un posterior informe. Es importante aclarar que la responsabilidad del buen desarrollo de la contratación depende de un grupo interdisciplinario en el que participan todos los funcionarios públicos de la entidad, bien sea como gerentes de proyectos, estructuradores del proceso, evaluadores de las diferentes áreas, supervisores de los contratos que respaldan las decisiones del ordenador del gasto. Invito a nuestros socios y ciudadanos en general a que consulten la página web del SECOP 1 y SECOP 2, colombiacompra.gov.co, para resolver cualquier duda, en particular sobre los contratos suscritos entre el Club Militar y sus diferentes proveedores. El Club Militar trabaja con transparencia.